Hola a todos, yo soy Paula Brook y bienvenidos un día más. Hoy os traigo un vídeo muy pedido por vosotros y es una actualización de cómo edito mis fotos de Instagram porque hace como un año y pico o así que subí uno, pero bueno, obviamente pues cada mes estoy cambiando mi feed pues como para no cambiar mis técnicas en años. Os enseñaré cómo edito las fotos, los programas que utilizo y qué pasos sigo, qué presentes sigo en el Lightroom, etc. Así que si os interesa, empezamos. Vale, primero perdón por esto porque básicamente es la luz que entra raramente de la ventana porque estamos en plena luz in the afternoon, pero si cierro las cortinas entonces no pasa nada de luz y queda fatal el vídeo. Lo primero que me preguntáis es siempre con qué hago mis fotos. Lo hago con dos cosas, bueno ahora con tres. La primera y la que nunca falla, el móvil. Yo utilizo el iPhone 7. Segundo, la cámara con la que grabo que es la Canon EO 750D que es mi cámara, bueno es mi reflex para grabar pero también sobre todo para hacer fotos de buena calidad. Las fotos las suelo hacer con el 50 milímetros que es este de aquí, el de Canon, porque tiene mejor calidad, porque puede cerrar más en día, por eso veis el fondo difuminado. Y ahora hay algunas fotos, sobre todo de las del viaje a París, porque son donde le he usado más, que las hago con mi nueva cámara pequeñita. Me compré esta cámara para los vlogs que es la Canon EOS M100, ¿vale? Que es una cámara Evil, de estas que son medio reflex, medio cámara compacta. Porque no tengo ahora la cámara allí, pero la diferencia es notable. Tiene la pantalla abatible para los vlogs. La verdad es que tiene muy buena calidad de fotografía, tiene buenos megapíxeles, tiene un buen objetivo, etc. Pero la verdad es que hace buenas fotos. De hecho, buenas nivel de la cámara con la que grabo, que es una reflex, ya os lo he dicho. Ahora sí que sí, móvil y empezamos a editar. Vale, primero os voy a enseñar los programas con los que edito. Sí o sí, que no fallan dos. Que es Lightroom y la aplicación que sacó Tessa, que es una Instagramer que sigo, que la seco ella con sus presets. Tengo mucha mierda en el... eso, en el móvil. Y a veces utilizo, depende de la foto y de las necesidades que tenga en ese momento, utilizo el Snapchat, que es este de la hojita. Y este me sirve pues para... cuando... yo no sé, tengo una foto, imaginaros, bastante clara, pero por la luz, o sea, por las sombras del sol, mi cara ha salido oscura porque mira hacia abajo. Me lo invento. Con esta aplicación lo que hago es dar puntos de luz donde yo quiero. Puedo seleccionar mi cara y darle más luz en ese punto para que quede más igual a la foto. Y luego está el Facetune, que es este de aquí, que me sirve pues para borrar algún granito, alguna cosita que se me haya quedado de la cara, mira, no sé. Que vendría siendo un poco la función del Photoshop Fix, que es este de aquí, que también va para lo mismo. Lo que pasa es que, o sea, es para lo mismo, las tengo las dos por si acaso, pues un día me gusta más una que la otra. Pero de momento yo le tengo más el truco al Facetune, me gusta más, lo veo más sencillo. Hay dos que os enseñaré al final de todo. El resultado de la foto, aunque siempre utilice los mismos parámetros, siempre varía un poco en función de cómo está hecha la foto, de la luz que ya tiene la foto y del terminal con la que le he hecho. No queda igual una foto hecha con el iPhone que he hecha con la cámara. Vamos a hacerlo con dos, ¿vale? Voy a coger ahora una de la cámara. Entonces me voy a Lightroom. Entonces me voy a ir a Lightroom, que es lo primero. O sea, siempre, siempre pasan por Lightroom primero. Vale, tengo la foto. Lo primero, lo primero que hago siempre, siempre es la luz. Entonces le doy un poquito de exposición, un poquito de contraste, pero sobre todo lo que me conviene más hacer primero es quitar las sombras. A veces las fotos pierden mucho detalle con mucha sombra, entonces yo lo que hago es subir, o sea, bajar las sombras para darle más claridad también y que hayan detalles que se recuperen. Entonces le subo las sombras y los negros, depende de la foto, los subo o los bajo. Normalmente los quito, o sea, los subo un poquito. Luego me voy a Color y siempre le doy un poquito, pero nada, unos dos o tres puntitos ya lo veréis de calidez. Vale. Normalmente no me gusta ni que se vean muy verdes ni muy lilas, ni muy violetas, como queráis llamarlo. Esta lo que estoy viendo es que está un poco verdosa. Entonces le voy a, en donde hay la rayita del verde lila, ¿vale? Lo que voy a hacer es darle, nada, de violeta para contrarrestar ese verde que veo. Y luego ya está la intensidad y la saturación, no la voy a tocar. Me está bien, o sea, me está bien desaturada y bien de intensidad. Lo bueno de Lightroom es que puedes coger las fotos y modificar cada color de la foto. Para ello es mucho mejor que las fotos las hagáis con el formato de JPG y de RAW. En las fotos puedes dar el formato de JPG y de RAW. El RAW es un archivo que pesa muchísimo más, pero tiene todos los detalles de la foto y cuando te la da es como virgen y puedes modificar todos los colores. Luego voy a efectos y aquí solamente muevo la claridad para darle más, eso, más claridad a la foto, más, como más potencia y más marcado los bordes. Es muy poca, normalmente siempre es de entre 5 y 8, más o menos, porque si no se ve muy forzado, o sea. Y luego me voy a detalle y le doy un poquito de enfoque, pero ya está. Y listo, ¿veis? La foto en sí no ha cambiado mucho, pero hay ciertos factores que al cambiarlos ahora hacen que el efecto que le ponga después quede mejor, ¿vale? Este es el antes, este es el después. Está un poco más clareada, más naranja, etc. Entonces me voy aquí y la guardo. Vale, cuando estoy de Lightroom me voy a la aplicación de TESA. Vale, me sale aquí la foto, le doy, let's do this thing. Y lo tengo aquí. Es una aplicación que si quieres más filtros tienes que pagar, pero a mí la verdad es que ya me enamoré de dos y no me hacen falta más. Entonces yo siempre utilizo o el vintage o el mood. Normalmente siempre el vintage, pero hay alguna foto que quizá no queda bien con el vintage y le pongo el mood, según la foto. En este yo creo que le voy a poner... ¿Veis? Ese es el mood y ese es el vintage. Y yo creo que le voy a poner el vintage, que es el que siempre le pongo. Entonces le doy porque nunca me gusta ponerle a tope. Yo normalmente siempre lo dejo en 30, 25, 40 si es una foto muy apagada, pero no entre 30, 25. Es una aplicación que va muy lenta, pero me gusta mucho como quedan las fotos, así que pues lo hago. Pero yo os aviso para que no os penséis que vuestro móvil, lo que sea, va muy lenta. Si veis aquí el filtro, ¿no? Que me ha quedado muy clara la foto o muy oscura, falta contraste, etc. En la misma aplicación puedes cambiarlo. Lo que sepáis, ¿veis? Os podéis meter en contraste, ponerle más, menos. Le añado un poquito de granulado. Eso también lo podéis hacer con el Lightroom, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta hacerlo, digamos, al final de la edición de la foto cuando estoy en este programa. Le añado un poquito y a veces, no siempre, pero para que veáis que lo hago también, me voy en la última pestañita y le pongo un poco de Dust, que son las motitas estas blancas, así como antiguas, vintage. Pero también en esta foto no quiero ponerle, pero que sepáis que sí las uso y las pongo de esta manera. Y ya está, le doy a Save y listo. En este caso no haría retoque ni de granito ni nada porque la foto está bastante bien. Que esta foto ya estaría lista para subir a Instagram. Ahora vamos a buscar una foto de iPhone. Entonces he cogido esta porque está bastante oscura y porque donde estamos nosotros no está muy detallado por las luces. Entonces voy a intentar utilizar la otra aplicación para que entendáis cómo lo hago. Y primero, luces. Le doy un poquito de exposición y un poco de contraste para empezar a sacar las sombras, para ver un poco. Y uy, me voy a sombras y las quito. Miraros, o sea, fijar más que nosotros en el fondo. Nos vamos a color. Y esta, por ejemplo, también está poco cálida, así que vamos a darle más calidez. Voy a poner un 5. Le voy a subir un poco la intensidad, que luego eso se rebaja con el otro filtro. Nos vamos a efectos, le damos claridad, detalles, enfoque. Este es el antes, este es el después. Voy a ir a la aplicación de Snapseed y le voy a dar más... En este caso, en vez de clarear, voy a oscurecer nuestras caras para que vuelvan a tener... Que no tengan ese flashazo tan fuerte. Voy a herramientas. Y en herramientas utilizo el selectivo, que es para seleccionar las zonas de luz que queréis. Voy a seleccionar las caras. Veis que aparece la B, eso es la zona que va a coger. Y si hacemos así, agrandamos, ampliamos y disminuimos... Uy, esto es para mover justamente la zona. Vemos donde justamente va a seleccionar lo que va a trabajar. En este caso, veis que lo rojo está en nuestras caras. Una vez ya está puesto, B es a nivel de brillo. Luego, si subes para arriba, tienes contraste, saturación y estructura. Vamos a con el brillo y voy a disminuirlo un poquito, un poquito solo. Que si no, no quedará natural. Y le voy a dar más contraste para que tenga más fuerza. Y un poquito de estructura que es enfoque. Como veis, es muy sutil el cambio, pero... Ahí se veía muy blanca y ahora está más definida. Es muy sutil, ¿eh? Pero suficiente. Y nos vamos a la lenteza otra vez. Y le damos... Y lo mismo, voy a seleccionar el vintage. Porque el mood me la oscurece bastante. Y lo voy a bajar. En este caso voy a ir a exposición y la voy a bajar un poco. Porque me doy cuenta que está bastante clareada y que se pierden ciertas cosas. Pero la voy a bajar solo tres puntos. Luego, le voy a dar un poco de grano. Porque al quitarle tanta luz, o sea, tanta oscuridad, se ve que la foto, la calidad no es tan buena como la de una cámara. Entonces ya de por sí te hace un poco de granulo. Entonces lo que yo voy a hacer es darle un poquito más de granulo para llevar el cal que es un efecto. Y como que le he puesto yo esa cosa vintage, ¿vale? Y en esta, por ejemplo, sí voy a utilizar el dust porque me gusta. Y la tendríamos también. Así sería como edito las fotos a nivel de color. Voy a enseñaros rápidamente cómo funciona el Facetune para que veáis cómo hago lo de los granitos, etc. Y os enseñaré algo rápido del Fotofix, que también os lo he dicho. Y es cuando tengo un fondo y quiero borrar a alguien, por ejemplo, o algún objeto, lo utilizo para borrarlo porque me va muchísimo mejor. En cuanto a Facetune, os lo voy a enseñar. Voy a coger cualquier foto porque ahora no sé cuál coger, sinceramente. Bueno, voy a coger la primera que hemos editado. No sé si le voy a hacer algún cambio, pero para que lo veáis voy a utilizar esa, que es la que tengo a mano. Por ejemplo, la ojera esa. Vamos a poner unos quisquillosos, que así os lo puedo enseñar. Vamos a sacarla. Nos iríamos a suavizar y la pasaríamos así por encima un poco el dedo. Y que no es quitarla, es suavizarla. Ya lo dice la propia palabra. Suavizamos un poco la piel. Y ya no se vería tanto, tanto, tanto. ¿Vale? Hay que dar más potencia a los ojos. Nos iríamos a la detalle y repasamos un poquito los ojos. Y nos deja más detallada la zona. ¿Vale? Por ejemplo. Y no sé, podéis blanquear los dientes, podéis deformar las cosas, podéis usar el parche, que es para quitar granitos, etc. Y ahora os voy a enseñar la de Fotofix, que sobre todo la utilizo para borrar cosas del fondo. Objetos, personas, lo que sea. Si me manchan la foto, por decirlo, las puedo quitar. Vale, no sé si quizás es un poco difícil de hacerlo, pero bueno, para que entendáis. ¿Veis esas personitas del fondo? Pues, esta será un poco difícil, pero imaginaros esta. Y digo, la quiero quitar porque me molesta mucho. Vale, me iré a corrección, que os da la tirita. Y vamos a utilizar el tampón de clonar. Lo que consiste es en ir borrándola a base de poner el tampón. Lo clicamos en la zona que queramos copiar y pintamos. Y vamos borrando. Es complicadito de hacer. Además, no siempre te queda muy natural, pero bueno. A veces, si es algo que está muy lejos, pues se disimula bastante porque en una foto, pues se supone que no te vas tan tan al fondo. Por ejemplo, lo pongo en el del medio. Y hago así. Ya os digo que si le caís un tiempito, queda bastante natural. Vale, imaginaos que está toda la persona quitada. Porque no lo voy a seguir haciendo. Pero si os fijáis, de lejos, en esta foto, por ejemplo, no se nota. Porque tu ojo no se fija tanto en los detalles. Pero bueno, ¿veis? Antes había una persona y ahora no. Todos estos colores y tal van cambiando muchísimo. Porque en el mismo mes, mis colores, o sea, mi propio fit cambia un montón. O sea, yo que sé, podéis iros a Bali y antes de Bali era todo así muy claro, un naranjita, no sé qué. Llegó Bali y lo puse todo más oscuro, verde, muy chulo. ¿Qué pasa? Que al volver a Barcelona, imposible mantener esos colores. Entonces lo hice un color más raro que no sé explicar. Y ahora estoy volviendo un poco a colores más desaturados. Pero tampoco es que enganchen mucho. Pero bueno. ¿Qué utilizo para ordenar un poco el fit y ver si una foto va a quedar bien con la otra, etcétera? Para ello utilizo la aplicación de Unum. Es una aplicación que tiene las cuadrículas. Tú puedes ir subiendo las fotos e ir ordenándolas para ver cuál encaja con cuál, ¿vale? Estas son mis fotos de Instagram y las de arriba son las que yo he ido poniendo. Por ejemplo, la última que colgué era esa. Bueno, pues imaginaos otra. Estas dos. Pues yo puedo ir moviendo esta aquí y ver cómo queda. No demasiado cielo, pues muevo esta. Luego muevo esta aquí porque no sé qué. Y voy viendo el orden que queda y si los colores quedan bien. Y luego algo me habéis preguntado un montón es cómo hago los stories que son... Ahora os enseño el ejemplo. Los stories que son así, por ejemplo, en París. Este tipo de stories. Que lo hago mucho. Son como unos marcos que le pones a las fotos. Pues es muy fácil. Esto se hace con la aplicación Unfold. Una aplicación en la que puedes crear stories y le puedes ir añadiendo diferentes marcos a estas. También puede ser de pago si quieres más diferentes marcos. Yo sí que he pagado... Como veis, tengo aquí diferentes tipos de... Como de cositas que le puedes poner. Yo qué sé. Vamos a coger este mismo, por ejemplo. En este vamos a coger las dos fotos que he hecho ahora. Y entonces una vez allí las puedes mover, las puedes hacer más grandes, etc. Y aquí puedes escribir. Yo siempre, muchas veces utilizo esta letra que es la Northwell. Luego te vas aquí y puedes guardar la página o una historia completa. Imagínate que creas como un proyecto nuevo y ese proyecto es París. Y haces todo lo de París y luego te lo puedes descargar de golpe. Bueno, precisos. Así es como edito mis fotos, los programas que utilizo. Bueno, programas. Aplicaciones. Antes sí que editaba mucho con el ordenador. Ahora prácticamente lo toco básicamente por temas de comodidad. Porque he llegado a hacer lo mismo con el móvil o me gusta más hacer resultados con el móvil que con el ordenador. Y si estoy fuera o lo que sea y tengo las fotos en el móvil, lo hago directamente con el móvil y así todo queda homogéneo. Espero que os haya gustado, que haya resuelto alguna de vuestras dudas. Si aún no estáis suscritos a este canal tenéis el botoncito por aquí abajo. Y nos vemos en el próximo.